En sesión extraordinaria, los diputados de la 72ª Legislatura de Michoacán dieron entrada a la solicitud de renuncia a la gubernatura del Estado, enviada en la tarde del jueves por Fausto Vallejo Figueroa. Convocaron a otra sesión extraordinaria para las 5 de la tarde de este viernes para la designación del gobernador sustituto. El comisionado para la seguridad, Alfredo Castillo, se reunió con los diputados e integrantes del grupo parlamentario del PRD y el rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Salvador Jara Guerrero, una de las propuestas para convertirse en gobernador sustituto de Michoacán. El dirigente del PRD en Michoacán, Carlos Torres Piña, confirmó que Salvador Jara Guerrero se perfila como el gobernador sustituto de Michoacán y que ya presentó su renuncia a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, al contar con el aval de la federación y las tres fracciones parlamentarias en el Congreso del Estado. Coincidimos en que Salvador Jara Guerrero debe encabezar al gobierno de Michoacán, aseguró el diputado Fidel Calderón Torreblanca, miembro de la Comisión de Gobernación, que se reunió en un hotel del Centro Histórico de Morelia. El Grupo de Mujeres Unidas de Izquierda entregaron al presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Salvador Galván Infante, una propuesta para que se incluya la obligatoriedad de la paridad en los cargos públicos en la reforma política del Estado de Michoacán. Miles de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación marcharon desde Plaza Morelia hacia el Centro Histórico de la Ciudad, en donde el líder sindical, Juan José Ortega Madrigal, reiteró que la reforma educativa no se aplicará en Michoacán. Tras la entrega de fichas a aspirantes durante toda la semana, el próximo 4 de junio se realizará el examen de admisión para la Escuela Normal de Profesor Jesús Romero Flores, informó el director de la institución, José Sánchez Gaona. Cuasar TV, las noticias en breve.